¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy tengo que acabar... ...que tengo prisa, y es que me voy a la fiesta que he organizado hoy MediStation. Si queréis saber qué vamos a hacer, quiénes vamos a ir, todo lo que va a pasar, ya sabéis, síguidme en Twitter, así que sin más relación, poneos cómodos y dentro Pixel. Ya tenemos Dash 2, del mítico mapa de Counter-Strike disponible. Bueno, al menos la beta. Valve quería mejorarlo, puesto que quería mejorar la visibilidad de los jugadores por todo el mapa y actualizar los gráficos para hacerlo todo más moderno. Además, querían evitar los atascos que tenían algunos jugadores en según qué zona, haciendo que el mapa sea más amplio y quitando algunos sitios en los que el jugador se podía camuflar. Además, de forma estética, también se ha cambiado el mapa, haciendo que algunas texturas y colores sean totalmente distintos. Bueno, en la web de MediStation os hemos dejado un reportaje con todo lo que tenéis que hacer si queréis probar este mapa ya en su fase beta, así que os invito a que vayáis a probarlo. Cambiamos de tema para hablar de las lootboxes de Assassin's Creed Origins, que parece ser que solo se van a poder comprar con dinero del juego. Hace unos días se anunciaba que en Assassin's Creed Origins podíamos disfrutar de cajas de looteo o lootboxes, aunque no sabíamos aún si se comprarían con dinero real o ficticio. Pues bien, Ubisoft ha desvelado que si quieres tus cajitas vas a tener que gastarte las pelas virtuales, ya que no sirve de nada ser ricos en la vida real, chavales. Así que la mayoría estamos de suerte. Bueno, al final no sé qué tan beneficioso es esto desde el punto de vista de negocio, porque ya sabemos todos cómo va el tema de las cajas, los micropagos, skins y demás historias. Así que bueno, también se lo han hecho así, por algo sé. Fire Emblems está a la vuelta de la esquina, vamos, que sale mañana. Y Nintendo junto con Koei Tecmo han distribuido el trailer de lanzamiento. Lo tendremos disponible para Nintendo 3DS y Nintendo Switch. Y el objetivo del juego será derrotar a las hordas de enemigos que nos irán invadiendo en el escenario. Tendremos que tener una estrategia clara y ayudarnos de las habilidades de nuestros personajes. Algunos irán a pie, otros tendrán monturas... Vamos, todo contará para que podamos derrotar a los enemigos. Bueno, la verdad es que es muy del estilo de Zelda y muchos de vosotros ya os habéis acabado Breath of the Wild, así que a lo mejor es una buena oportunidad para jugar un juego parecido, tanto en Switch como en 3DS, si os habéis quedado con las opiniones por aquí abajo, por los comentarios en mis redes sociales y en Zona Foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y nos vemos mañana con más y mejor. ¡Suscríbete al canal!